Hola, ¿qué tal amigos del Espectador? Estamos aquí desde el Marlins Ballpark en Miami, donde el seleccionado colombiano debuta esta tarde contra Estados Unidos. El lanzador abridor por el equipo dirigido por Luis Felipe Urueta será José Quintana, el zurdo de los Medias Blancas de Chicago, que tiene como máximo 65 lanzamientos, espera llegar por lo menos a la cuarta entrada y así dominar a una ofensiva difícil como la es la de Estados Unidos, que contará para este encuentro con jugadores importantes de grandes ligas como lo son Andrew McCutcheon, Nolan Arenado, Adam Jones, Eric Hosmer, entre otros. El objetivo del seleccionado nacional en este Clásico Mundial es uno, y es lograr ganar por lo menos un partido que los he clasificado a la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol, que se disputará en 2021. Y vamos a hacer cosas buenas, de verdad que tenemos un equipo para hacer cosas muy buenas, los muchachos están muy contentos, muy motivados, esto es una familia aquí, todos nos conocemos, desde niño hemos estado jugando juntos y aquí habemos más de días que jugamos en equipos desde niño, y la verdad que se siente muy bonito, se siente muy agradable estar con tanta gente conocida, y la verdad que nos sentimos muy unidos. Aquí ya está todo listo, solo falta el grito de Play Ball para que Colombia debute en un Clásico Mundial de Béisbol.